Hola Youtube, bienvenidos a un nuevo video tutorial En esta ocasión les voy a enseñar como tocar este tema de la banda colombiana, los de adentro Esta es la versión en piano, también está disponible la versión para que aprendan a tocar en guitarra Al final de este video pueden encontrar el link o si no, aquí abajo en la descripción Ahí mismo en la descripción les voy a dejar dos enlaces para aquellas personas interesadas en tomar clases via Skype conmigo O si tienen peticiones de algunos video tutoriales en especial No olviden suscribirse, todas las semanas hay nuevos video tutoriales Y no olviden dejar también su manito arriba si este video les es de ayuda Sin ser más, vamos a aprendernos esta canción La armonía que vamos a utilizar para tocar las estrofas y el coro es la siguiente Mi menor, mi, sol, si Do mayor, que es do, mi, sol Sol mayor, sol, si y re Y el acorde de re mayor, que es re, fa sustenido y la Antes del coro hacemos los siguientes acordes La menor La do, mi Do mayor, que es do, mi, sol El acorde de sol mayor Y hacemos la dominante para llegar a mi menor O sea, hacemos el si mayor Que es si, re sustenido y fa sustenido ¿Listo? Ahí volvemos al coro Al final de este video les voy a explicar con que ritmo podemos acompañar la canción La siguiente parte de la canción que cambia los acordes es cuando va el solo de la guitarra Ahí vamos a hacer los siguientes acordes La menor Mi mayor Sol mayor Y por último orfe Después del solo va esta parte Bueno, que acordes fue los que acabé de hacer Do mayor Sol mayor La menor Y por último Do mayor de nuevo Y con eso ya vamos al coro Ahora el ritmo ¿Con qué ritmo vamos a poder acompañar la canción? El patrón rítmico es muy sencillo Bajo Acorde Dos bajos Acorde Y otra vez bajo En cada acorde Lo hacemos una vez Y probably Y Y Te Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.